El exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera ingresó a la cárcel de La Tacunga luego de ser trasladado desde Guayaquil. El exfuncionario fue condenado a ocho años de prisión por el caso Sobornos. Mientras el Consejo Electoral y la Asamblea fueron notificados para que se aplique la pérdida de derechos políticos de los sentenciados en este caso, entre ellos Viviana Bonilla, quien perderá su cargo como legisladora. La Seguridad Social de la Policía intenta recuperar dinero invertido en transacciones de riesgo. La Universidad UTE dio como garantía muebles, computadoras y otros bienes. Alcaldes de cinco provincias dicen que 100 municipios están en grave situación financiera por falta de recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!